¡Wow! ¿Qué tenemos en esta posición? Estamos en una situación absolutamente loca de ataque. Fijaros, están prácticamente todas las piezas en el tablero, de hecho tenemos pieza de menos, pero podemos ver que el rey de las blancas está bajo grave ataque, ya que tenemos la dama, el caballo y el peón de F3 listos para rematar. De hecho, si miramos jaques en la posición, podemos ver que solo tenemos un jaque, por tanto debemos de empezar a analizar por ahí. Bueno, evidentemente la jugada dama G2, y cuando las blancas juegan a F por G2, única jugada, podemos hacer F por G2, y fijaros que estamos dando mate al rey de las blancas. Sin duda, esta es la solución. Dama por, alfil por y peón.